¡Suscríbete al canal! 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 Queremos que la defensa se base en la predicción en lugar de en la reacción Bueno, pues aquí ya, para mí ya acabó For Honor Un juego de suerte que ya, ahora, a día de hoy, ya prácticamente es un juego de suerte Con los escudazos que dan los conquistadores y los Black Pryor ¿Por qué creéis que están todos los personajes? Todos los top tier? Lo vais a ver en los rankings que voy a echar Bueno, que ya eché y vais a ver los vídeos Vais a ver la cantidad de conquistadores y Black Pryor que hay en tiers altos, ¿vale? ¿Por qué? Porque acaban con cualquiera Y ahora para encima Porque aunque les esquives y luego no les puedes castigar O tienes que predecir Porque a día de hoy, para agarrarlos tienes que predecir Si ahora van a hacer que aún sea más de ese modo Más predictivo Pues bueno Ahora que sí podéis asestar más ataques Hemos decidido cambiar la defensa de reactiva a predictiva ¿Vale? Porque requiere un nivel de habilidad superior Mentira Mentira ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Más habilidoso Adivinar Que reaccionar ¿Alguien me explica esta tontería que acabo de leer? ¿Alguien me explica esta tontería que acabo de leer? Los ataques más predictivos que reactivos Porque así es más habilidoso ¿Vale? O sea La habilidad será del que te engaña ¿No? En el caso del que te ataca ¿Vale? De que te intenta Hacer creer que vas a hacer una cosa para hacer otra Bueno Pero el que defiende El que defiende que tiene que adivinar A ver qué te va a hacer Yo creo que me va a hacer esto Ahora para defenderos de algunos de los ataques más rápidos Contra los 100 milisegundos o más A los que antes podíais reaccionar Tendréis que anticiparos a ellos Para que los pares y difletes ¿No? También queremos que ataques más a menudo Y combinéis más los ataques Quieren hacer un golpe Un aplastabotones ¿No? Un tiki-taka Un plim-plim-plim-plim Para ello hemos modificado el daño de ataque Las penalizaciones de resistencia Y las recuperaciones de ataque Vamos a ver Mejora de la coherencia Algunos jugadores retrasan de forma intencionada Sus ataques para reducir el tiempo De los indicadores y las animaciones Por lo que por culpa de la incoherencia Que representan Es más complicado defenderse de ellos Son los delays Cuando tú golpes un golpe Haces un ataque En el chat se estaba quejando Todo el mundo de esto ¿Vale? Yo estaba viendo en directo Del Wario... Del Wario... Estaba viendo en directo yo Y mucha gente decía Que estaban quitando la habilidad De jugar Porque hacer delays Es habilidad ¿No? Es un poco... A veces lo haces el combo Tú sabes que en un combo Es dos o más golpes Haces uno ¡Pum! Y luego otro Haces ping, ping ¿Vale? Imaginaos este golpe Ping, ping Este como que sea así Pau, pau ¿Vale? Y siempre es el mismo timing Pau, pau Tú si aprietas los dos botones a la vez Muy rápido Pau, pau Vas a hacer siempre En ese timing Pau, pau Pero tú puedes hacer un poco de delay Si tú tardas mucho Haces pau Y vuelves a darle Harás otra vez pau Pero si lo haces En un tiempo Que no se acabe el combo Harás pau, pau ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú no tienes que hacer Click, click Puedes hacer click Click Y entonces harás Pau, pau ¿Vale? Harás pau, pau Porque sigue dentro Del margen En el que sigue siendo combo El botón El golpe ¿Vale? Sigue siendo combo No es como hacer Pau, pau Es pau, pau Quitarnos un poco más Pau, pau ¿Vale? ¿Entendéis el rollo Que os estoy explicando Como en plan Muy 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 visual O auditivo Vale Pues ahora van a quitar Los delays Para que no puedas hacerlo Entonces me imagino Que si no puedes hacer delays Lo que vas a poder ahora Ahora los ataques Van a ser siempre Al mismo tiempo Al mismo timing Entonces van a ser Más predecibles ¿Vale? Lo que van a hacer Bueno, lo vamos a ver ahora ¿Qué pensamos hacer al respecto? Esto provoca que el juego Sea menos accesible ¿Vale? Y los ataques de en el blanco ¿Vale? ¿Qué pensamos hacer al respecto? Vamos a implementar Una nueva tecnología Para que los indicadores Y las animaciones O los ataques Sean más coherentes Para que todos los ataques Actúen como si tuviesen Una demora O sea, van a hacer el delay En todos Pero si todos los golpes Tienen un delay Volvemos a estar En las mismas ¿No? O sea, volvemos a estar Siempre con el mismo tiempo El mismo timing Siempre, ¿vale? Que empieza más tarde ¿Vale? Pero siempre el mismo timing Al final, ¿no? Es que no se entiende Es que esta explicación No se entiende Esta tecnología Reduce el nivel de habilidad Necesario de los jugadores Para eso yo llevo ¿No? 1.600 o 1.700 No sé cuántas horas llevo A ver Para eso yo llevo 1.740 horas, ¿no? Para que no haga falta Ser habilidoso en el juego Para que cualquier noob Venga ahora y te bate Que coja cualquier noob Te coja el rack player Y te reviente A ver si es hacer Escudazo y agarrones, ¿no? Good job Como que hay tantísima gente nueva Entrando al juego Notas del parche Del campo de entrenamiento Velocidad de ataque de visible Ahora todos los ataques Ocultan los primeros 100 milisegundos De su animación E indicadores Al oponente Antes el tiempo Que permanecían ocultos Variaba según el ataque Ahora todos Van a estar ocultos 100 milisegundos Por lo tanto Si un ataque es de 400 milisegundos Tú solo vas a ver 300 ¿Vale? Tú das al botón Click Y tú Digamos que ese Esa animación va a empezar A los 100 milisegundos Credibilidad de la finta Esta es la traducción Hecha casi literal Para hacer el Google Translator Credibilidad de la finta De las fintas Las fintas suaves Y las cancelaciones Deberían ser más creíbles Pues también recibirán Los cambios A la velocidad De ataque visible Consumo de resistencia Se elimina la penalización De resistencia Por los ataques Fallidos Bloqueados O parados ¿Qué es esto? No lo sé Porque yo he entrado Al testing ground Al testing ground Y la gente estaba contentísima Con esto Yo he entrado Al testing ground He hecho golpes al aire Y me O sea Ataques fallidos Y me estaba consumiendo Sabina No entiendo muy bien Donde Donde no te cuesta Estamina Una aplicación de resistencia Para los ataques fallidos Bloqueados O parados No entiendo Donde te quitan Estamina Si alguien me lo sabe explicar Que me lo explique Yo no voy a indagar más Reducción de daño Se ha reducido de manera general El daño de los ataques Algunos ataques libres Se han modificado más que otros Para que los valores Sean coherentes En todo el juego Han quitado daño A todos los ataques Esto todavía no está Esto está solo en la versión de pruebas Que podéis probar todos Arriba del todo Donde los eventos Están duelos A muerte Condominios Tal Y luego arriba Testing ground En el mapa Reducciones A ataques concretos Se ha reducido la velocidad Del ataque inicial Bueno Entonces buscarle Que le habían hecho Añadido daño Ahora se lo bajan a todos Pero bueno Que es que al final Se ha reducido la velocidad Del ataque inicial Ligero superior Y el ataque de zona de Orchim ¿Vale? Reduce la velocidad De ataque Y el ataque inicial Ligero superior De Sablin Y el ataque inicial Ligero superior De Justiciero ¿Vale? Además Los ataques ligeros Encadenados de Orchim Son más fáciles de esquivar Cuando se realizan Después de un ataque ligero Se encadena Los cambios a los ataques Pensamos que estas reducciones Son necesarias Para que no sean tan frustrantes Ya que esos ataques Quedan tan rápidos Los han nerfeado un poquito En cuanto a velocidad Comodidad del comando De los ataques de zona Con los cambios A la velocidad de ataque visible Ahora los ataques de zona Serán más fáciles de realizar Bueno Estos por fin Vuelven a ponerlos como antes ¿Cuántas veces digo yo Era un zonal? ¿Cuántas veces he dicho yo Era un zonal? La gente La verdad es que estaba bastante contenta El problema Es que había mucha gente En Noob Comentando Hay más gente en Noob Que sepa jugar Obviamente Vale A este juego Entonces estaban todos contentos Porque no haya delays ¿Por qué? Porque ellos no los usan Entonces no saben defenderse De los delays Están todos muy contentos Por Por Aquello de la estamina Pues era porque No saben organizar bien la estamina Ahora esto del zonal Menos mal Porque esto sí que El input es demasiado preciso Entonces no es ser noob O no Habéis visto Y he puesto a cámara lenta Muchas veces Que yo pongo el mando ahí abajo Como doy a los dos botones a la vez Y no hace el zonal Pero era un zonal Y eso lo quitaron Por los flicks Que había antes De hacer dos ataques seguidos Y Y parecía que era un ataque Pero luego cambiaba a otro ¿Vale? Era como un bug Un exploit Que se hacía antiguamente Hace años Hace años ya Y era eso Hacías como dos ataques Muy seguidos Entonces uno Te lo marcaba arriba Pero te lo hacían Realmente te lo estaba haciendo Por otro lado Y cosas así Algo raro Y entonces hicieron Que los ataques tuvieran que ser Muy simultáneos Lo del zonal Para que no hubiese ese cambio De flick Entonces bueno Ese cambio de dirección No puede ser Así que ahora vamos a volver Antiguamente Ahora vamos a poder hacer los zonales En falta de ser Tan 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 sumamente precisos Que es que los gatillos de la play El R2 y el R1 Ni siquiera tienen la misma sensibilidad Uno tiene más recorrido que otro ¿Vale? Y entonces intentar hacerlos a la vez Muchas veces te cuesta Partidas personalizadas En este campo de entrenamiento Podéis jugar partidas personalizadas Tanto de domino Como en duelo Y también hacer personalizadas ¿Vale? O sea con amigos y demás Estos son los cambios Decidme qué opináis vosotros Si es para mejor o para peor A mí que pongan del juego Ya lo dicen ellos mismos Más Bueno Más apto para Gente con menos destreza Me parece muy cutre Me parece muy Que toda la gente Que realmente sabemos jugar Y que hemos empleado horas En aprender Convertirlo en un juego de lucha En un juego casual Es lo peor que puedes hacer Porque al final Va a ser frustrante para todos Los que pierden Van a seguir perdiendo Y los que ganamos Vamos a empezar a perder Sin merecerlo Porque Están poniendo Que bueno Que cosas que has ido practicando Hasta ahora Y que era para eso Para demostrar habilidad No va a servirte de nada Ahora hay que adivinar Y adivinando Tirando una moneda Cualquiera puede ganar Tirando una moneda Cualquiera puede ganar Si hay que predecir En vez de reaccionar Pues Hasta luego Ya nos quejamos Como digo De los judazos A día de hoy Porque prácticamente No te da tiempo A reaccionar Si ahora Se va a incentivar Eso con todo Con todos los ataques Van a ser ahora sí Imaginaos los zonales De otros personajes Pues nada Pues bueno Más fácil de que entren golpes Hacer menos daño Para que el combate No acabe tan rápido Y convertimos esto En arcane ¿Vale? En machacar En recibir golpes Todo el rato Pao Pin Pan 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 Y alegría Dejadme en los comentarios Que opináis Si hay algo que he interpretado mal Me lo decís Por ejemplo Algo que ni siquiera he interpretado Que es lo de la estamina No me queda muy claro En qué momentos es Cuando no te penaliza la estamina Y nada Nos vemos en el siguiente video Y recordad Y no ver sin fuegos Soy Kestorakirson Y yo Estoy online Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!